Llevamos ya estos 57 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son dos periodos de incubación, son la duración media del periodo de aislamiento de una persona con COVID, es el tiempo que dura la contagiosidad de esta enfermedad y todavía tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción aún más importante en el número de contagios. La Ciudad de México o en general el Valle de México, como hemos destacado todos los días, está en este momento en la zona de máxima transmisión, máxima intensidad de contagios y de casos y de hospitalizaciones que ocurren cada día. Necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los contagios que hay en el país. A nivel internacional tenemos más de 4.618.000 personas que desde el inicio de la epidemia, en los primeros días de enero, han tenido COVID y de ellas 26%, que son 1.183.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Esto quiere decir la parte activa de la epidemia y es importante destacar que se ha ido reduciendo esta parte activa, pero permanece todavía como una proporción muy importante. Prácticamente el 50% de la transmisión en los últimos 14 días ocurre en la región de América, desde luego incluido nuestro país. Podemos ver la situación de México, donde 51.633 personas desde el 28 de febrero, donde tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y de ellas 11.300 han tenido esta enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!